¡Yeah! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor ya de ahí en un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con el modo carrera del Real Madrid. Hoy vamos a terminar la temporada y fijaros lo que tenemos en pantalla partidazo contra el Manchester City, partidazo de final de Champions. Chicos, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal también. Bien, si queréis que os salude en el siguiente vídeo, en el siguiente capítulo, ponerlo por los comentarios. ¿Y qué decir chicos? Se viene capitulazo, se viene final de la Champions y también vamos a comenzar la siguiente temporada. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser directamente ir al partido, luego vamos a hacer un pequeño repaso de plantilla, vamos a ver qué vendemos y demás. Me habéis dado algunos consejitos, me habéis estado diciendo, así que ya veremos a ver qué hacemos de cara a la siguiente temporada, pero ya os digo que se va a venir capitulazo. Estad muy atentos a por el Manchester City. Y aquí estamos para vivir esta auténtica final. Fijaros el equipo que tiene el Manchester City. Ederson, Lucas Diñe, Laporte, Rubén Díaz, Walker, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Márez, Sterling... Y fijaros quién tiene arriba chicos. Harry Kane, auténtico equipazo de este Manchester City. Nosotros vamos a salir con todo. Courtois, Alaba, Casemiro, Varane, Carvajal, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Mbappé y Benzema. Chicos, nos preparamos para esta final a por el Manchester City. Y aquí comienza la final de la Champions, el partido más importante del año, el partido más importante de la serie, ya que podemos ganar el título más importante del mundo, uno de los más importantes, también junto a la Eurocopa o al Mundial, el Mundial más que la Eurocopa. Y como veis la eliminatoria, hemos pues eliminado al Ajax, al Liverpool, al Atleti, el City, al Paris Saint-Germain he visto por ahí, al Chelsea. Así que tanto nosotros como ellos hemos eliminado a los mejores equipos de Europa y por eso estamos aquí. Y el Madrid escuchando el himno. Bueno, ahí está chicos, Alaba, Casemiro, Varane, jugador muy cuestionado que puede ser que salga el año que viene. Y vamos a por otro título más de Champions. Escuchar. Hurricane Sterling, un auténtico equipazo que tiene el Titi. Y venimos a ver cómo se da el partido. Ahí está, saludándose los dos equipos. Rubén Díaz por ahí, saludando a Varane, Laporte, Lucas Diñe que le da y él ha cortado en la cara. Y es que tiene un auténtico equipazo. Este Manchester City, pero claro, nosotros con nuestra estrella, con nuestros siete, el francés, Kylian Mbappé. Vamos a por nuestro ansiado trofeo. Y ahí está el Manchester City. Y que sale con prácticamente todo lo que tiene. Fijaos también, que tiene a Insigne por ahí. Ederson, Lucas Diñe, Laporte, Rubén Díaz, Walker, Rodri, De Bruyne, Gundogan, Marec y Sterling en bandas. Y arriba, Harry Kane. Y nosotros, que también salimos con todo. Y también tenemos muy buen banquillo, hay que decirlo. Con Militao Pautores, Asensio Valverde, Vinicius y Gareth Bale. Courtois, Alaba, Casemiro Varane, Mendy, Carvajal, Kroos, Modric, Odegaard, Mbappé y nuestro capitán Karim Benzema. Chicos, comienza la final. Bien, Courtois. Vamos a ver, está presionando muchísimo el City. Muchísimo. Y esto no es bueno para ellos. Odegaard, para Mbappé. La primera que tiene Mbappé. ¡Mbappé! ¡Qué golazo, chicos! ¡Qué definición del francés! Estaba saliendo muy, pero que muy atrevido el Manchester City. Presionándome muchísimo, muchísimo, muchísimo en ataque. Y eso es que no lo puedes hacer tan rápido. Porque, fijaos, primer balón que toca el Madrid. Odegaard le mete un pase espectacular a Mbappé. Que, claro, con esa velocidad y con tantos huecos, pues picotea Ederson de una manera espectacular. Minuto 7, final de la Champions. Empezamos picoteando. Bien, Casemiro. Casemiro con el balón. Casemiro tocando para Kylian. ¡Ojo, chicos! Mbappé para Mendy. ¡Mendy solo! ¡Mendy! ¡Otro gol, chicos! ¡Madre mía! ¿Cómo se está poniendo esto? Minuto 12 y Mbappé un gol y una asistencia. O sea, el City está súper, súper roto. Yo no sé qué ha hecho Guardiola, pero esto es un coladero, tío. Esto es un auténtico coladero. Y si esto sigue así, le vamos a meter un auténtico saco a este Manchester City. Fijaos. Kane era el hombre que más estaba defendiendo. No hay quien entienda esto, chicos. No hay quien entienda esto. No puede ser, chicos. No puede ser. No puede ser. Y es. Al final es, chicos. De verdad que me estaba riendo. Porque vaya juego, de verdad. Y todos los rebotes. Cuando te quiere marcar, es que de verdad. Yo no sé cómo cojones se las apañan. Pero es que te tiene que marcar gol como sea. Tengo que decir que me estaba apretando muchísimo el City. No estaba consiguiendo robar el balón ni nada. Pero claro, es que se estaban llevando todos los rebotes. Fijaos ahí. 700 tiros. Nada. No le puedo quitar el balón cuando le había entrado bien. Y al final, pues entre unas cosas y otras. Pues a corta distancia. Esto se sigue poniendo interesante. De Bruyne 2 a 1. Ahí está Odegaard. Está muy, pero que muy raro el City. Muy, pero que muy raro. Fijaros ahora qué hueco aquí Benzema. En cuanto tengo un poquito el balón. La verdad es que el City no sabe ni qué hacer. Fíjate Mbappé. Qué roto por aquí de Mbappé. Mbappé. Qué golazo, tío. Qué golazo de Mbappé. Pero qué locura. Qué locura el francés. Es que no hay quien le pare, tío. No hay quien pare Mbappé, de verdad. Y eso que ha estado lesionado prácticamente toda la temporada. Dos lesiones de tres meses. Pero es que qué potencia, tío. Qué tiro imposible para Ederson. Y el City que estaba soñando un poquito con la remontada con ese gol de De Bruyne. Pero Mbappé vuelve a romper las ilusiones de Guardiola. Chicos, tres a uno. Partidazo de Mbappé. Bien, Varane. Ahí está Modric. Modric tocando para Benzema. Benzema con Odegaard. Vamos a ver Odegaard. Qué bien está jugando. Ahí está Mendy. Otra vez Mendy. Mendy, Mendy, Mendy. Mendy, el balón para Karim. Y un poquito cantada, chicos. Un poquito cantada, hay que decirlo. Pero marcamos el 1-4. Ya me está dando un poquito de pena, la verdad. El Manchester City. Esto es una sacada. 1-4. Ahí está Álava. Álava. Dejando todo el carril libre. No puede ser. Vamos Mendy. Mendy, Mendy, Mendy. Mendy, el centro espectacular para que Vinicius Junior haga el quinto. Vinicius, mi niño. Qué partidazos te estabas haciendo últimamente. Y de verdad que te mereces muchísimo este gol. Increíble, chicos. El brasileño. Increíble, Mendy. Y por esta banda también tengo que decirlo. Porque es espectacular el francés. 1-5. Picoteamos al City. Ahí está Vinicius. Vinicius. ¿Qué balón metiste? Carvajal. Carvajal apurando. Carvajal. Asensio. Madre mía, el City. Qué coladero. Qué coladero el City, por favor. 1-6 que le estamos metiendo. Madre mía. Pero qué equipazo que tenemos, chicos. Y qué coladero, tío. Es que ya ni se disfruta. Es que son 6 goles lo que le ha caído a este City. También tengo que decir que, aparte del partidazo que estamos haciendo, muchísimo protagonismo de las dos bandas. Tanto de Carvajal como de Mendy. Así que, muy importante eso. 6-1, chicos. Picoteada. Espectacular. Qué bien Casemiro. Ahí está. Todavía el Madrid quiere hacer algo más de sangre. Vinicius. Vinicius para Mbappé. Mbappé. Se la va a dar Asensio, Mbappé. Se la va a dar Asensio. No. Se la juega. Y para dónde, Ederson. Por egoísta. Ahí está. Final del partido. Y somos campeones de Europa. Auténtico partidazo que hemos hecho. Benzema. Mbappé. Mendy. ¿Quién ha marcado el otro? Asensio. Y Vinicius. Vale, mira, tío. 6 goles. 6-1. Para reventar al Manchester City de Guardiola. Y qué decir. Qué decir. Hemos hecho una temporada redonda. Una temporada espectacular. Pese a la lesión de Mbappé. Que ha tenido. Pues eso. Una lesión de casi 6 meses. Entre las dos que ha tenido. Y perder a nuestro mejor jugador. Y fichaje estrella para toda la temporada. Pues ha sido un palo bastante grande. Pero la verdad es que entre Jovic. Y Gareth Bale. Lo han hecho bastante bien. Dos sorpresas. Porque eran dos jugadores prácticamente desahuciados. Que no teníamos muy claro si lo queríamos. Si no lo queríamos. Pero bueno. Aún así han hecho buena temporada. Y estos son los resultados. Casemiro levantando la Champions. Ahí está el Madrid. Auténtico temporadón. Copa del Rey. Liga y Champions. Se viene triplete. En la primera temporada de Ancelotti. Y ahora con mentalidad. De pensar en la siguiente temporada. Que se van a venir bastantes cositas. Y puede que algún fichaje estrella. Así que chicos. A disfrutar. De esta Champions. Para que llegue el momento de marcharse. A saludar a los fans. Como cantaba Víctor Manuel. Y que locura de final. Siete tiros para cada equipo. Un poquito más de posesión del City de Guardiola. Porque ha habido algunos momentos. Que sí que han mantenido un poquito el rinconado y demás. Pero aún así nosotros. Nos hemos puesto por delante muy rápido. Y eso yo creo que le ha pasado factura al equipo de Guardiola. Le ha pasado factura al equipo inglés. Y nosotros hemos hecho un temporadón espectacular. Chicos. Pedazo de triplete. Y chicos. Vamos a hacer un pequeño repaso de plantilla. Y vamos a ver cómo ha terminado esta temporada. También vamos a ver todos los potenciales. Bueno, todos los potenciales. Todo lo que han subido los jugadores. Por ejemplo, este Courtois. Que vemos que ha subido dos puntos. Carvajal también con más dos. Militao más cuatro. Pautorres más tres. Varane más dos. Nacho más uno. Mbappé. Que se ha quedado en noventa. Hace poco estaba con ochenta y nueve. Había bajado un puntito con las dos lesiones y demás. Pero vuelve a tener noventa. A ver si la temporada que viene. Podemos subir por lo menos dos puntitos a este Kylian. Toni Kroos más dos. Benzema. Solamente menos uno. Porque ha hecho un temporadón espectacular. Lukita Modric menos dos. Asensio más tres. Nuno Mendes más cuatro. Lunin más tres. Casemiro más uno. Valverde más cuatro. Odegaard más cinco. Más uno para Álava. Jovic más cuatro. Temporadón también del serbio. Odrio Zola más tres. Que también ha hecho un temporadón. Vinicius más cuatro. Kama Binga más tres. Gareth Bale más tres. Mendy más cinco. Y luego ya tenemos los chavales de la cantera. Este Federico Alonso. Que no debería estar aquí directamente. Le vamos a poner cambiar dorsal. Y le vamos a poner dorsal. Como si fuera jugador de la cantera. Y nos queda. Nos queda. Nos queda. Rodrigo. Que ha tenido más tres. Prácticamente para haber jugado poco. Más tres. Está bien. Luego tenemos los chavales de la cantera. Si os interesa alguno. Pues podéis pausar. Y lo veréis. Tenemos a este Marvin con más tres. Más cuatro para Nakai. También os digo. Que muchos de estos jugadores. Los vamos a vender el año que viene. Porque tenemos muchísimos jugadores. Y ahora también vamos a ver. Los que están cedidos. Porque tenemos muchísimos jugadores cedidos. Tenemos la plantilla llena. Tenemos a Ceballos con más dos. Vallejo. Mayoral. Brahim. Sergio Díaz. Cubo. Sergio López. Frank García. Reynier. Gregorio Méndez. Pascual. Con más seis Pascual. Y con más seis este Gregorio Méndez. Que es una auténtica locura. Más seis. Y ahora vamos a ir a estadísticas directamente. Vamos a ver cuál es el jugador que más ha jugado. Y tenemos a Courtois con 58 partidos. Benzema 55. 51 Casemiro. Y si lo queréis ver alguno. Pues podéis pausar el vídeo. Quiero ver a ver Mbappé. Cuántos ha llegado a jugar. Ojito Cubo. Que ha jugado 28 con el Getafe. Jovic 22. Que no está nada mal. Y Mbappé ha llegado a jugar 16. Que tampoco está nada mal. Vallejo ha jugado 12. Sergio López ha jugado 6. Este Méndez 5 con el Osasuna. Fran García 2. Y ya está chicos. Prácticamente como veis. Todos los jugadores. Pues han tenido algunos minutitos. Hay algunos chavales de la cantera que no. Y vamos a ver los goles. Porque tenemos. Nada más y nada menos a Benzema. Con 36 goles. Tenemos a Bale con 17. Odegaard 16. Toni Kroos 14. Modric 10. Mbappé 10. Asensio 9. Jovic 9. Mendy 6. Cubo 5. 4 Vini. 3 para Álava. 3 Gamavinga. 3 Militao. 3 Valverde. Así. Bueno. Vamos a bajar. Barantal. Carvajal. Casemiro. Pau Torres. Méndez. Y Hugo Duro. Que también marcó un golito. Y asistencias. También he visto que Odegaard. Que sacadón de temporada tío. Que sacadón. 16 goles. 15 asistencias para el noruego. Kroos también. 14 goles. 13 asistencias. Es un temporadón. Benzema. 36 goles. 11 asistencias. Mendy 6 goles. 7 asistencias. Modric un poquito flojo. Pero claro. Ya se le van notando los años. Casemiro. 5 asistencias. Para ser defensa central. Está bien. Mbappé. 10 goles. 5 asistencias. Para estar prácticamente toda la temporada lesionado. Pues está bastante, bastante bien. Carvajal. 4 asistencias. Bale. 4 asistencias. 17 goles de Bale. Me parece una auténtica barbaridad. Así que ha tenido buena temporada. Alaba. 3-3. 9-3. Asensio. Driozola. Jovic. Pues nada chicos. La verdad es que estoy viendo que hemos hecho un temporadón espectacular. Y... No sé. Estoy bastante ilusionado. Y estoy bastante contento con el equipo que hemos hecho. Y ya con mentalidad pensando en el año que viene. Estimado Carleto. Hemos llegado al final de temporada. Y no podríamos estar más satisfechos con tu rendimiento hasta ahora. Tanto los jugadores como el personal te tienen como punto de referencia. Y tú has hecho un trabajo excelente al cumplir la visión del club. Ya sea dentro o fuera del campo. Nos gustaría mucho que te quedaras en el club durante la próxima temporada. Atentamente la junta directiva. Pues chicos. Si me lo piden así. Nos quedamos otra temporada en el Madrid. Y aquí tenemos los torneos de pretemporada. Que vamos a coger esta copa elite asiática. Que nos dan 12 con 3 milloncitos. Es la que más nos dan. Así que cogemos esta. Y chicos. Nos acaban de llegar aquí un montón de mensajes. Tenemos que Blanco se ha marchado cedido. Hugo Duro se ha marchado cedido. Marvin lo traspasamos al San Etienne. Se ha ido a Rivas. Que se ha ido al Celta de Vigo cedido. Prieto. Que también se ha ido a Osasuna cedido. Y fijaos lo que tenemos aquí. Nos complace poder contar con tus servicios una temporada más. Basándonos en tu rendimiento del año pasado. Y los ahorros de presupuesto que has conseguido. La junta ha decidido aumentar el presupuesto de traspasos de este año. Con 191 millones. Esto te da un presupuesto de traspasos de 380 millones. Con el que esperamos que mejores la plantilla. Me gustaría recordarte que conforme las expectativas de la junta. Habrá más fondos disponibles cada temporada y cada venta de jugadores. Así que sigue atento. Y completa los objetivos financieros para tener a la junta contenta. 380 millones de presupuesto. ¡Qué locura! Y chicos. Ya he decidido los jugadores que vamos a transferir. Y los jugadores que vamos a ceder. Vamos a ver si tenemos suerte también para quitarnos a tantos jugadores de encima. Como vais a ver. Courtois se va a quedar con Lunin en la portería. Altuve y Cañizares se van a ir transferibles. Los laterales izquierdos que tenemos 4. Nuno Méndez será suplente. Miguel va a salir transferible. Mendy será el titular. Y Fran García volverá a ser cedido. Luego centrales. Tenemos a Nacho que su rol va a ser de último central. Vallejo que va a salir transferible. Lo siento mucho. No te queremos ahora mismo en el Madrid. Pau Torres y Militao que van a ser los que se van a disputar el puesto de Varane. Que yo quiero que salga de este Madrid. La verdad que no me gusta nada. Víctor Chust que también saldrá transferible. Y Casemiro con Alaba que en principio van a ser los dos más titulares. Este Henry Mouton también lo voy a vender. Luego tenemos laterales derechos 4. Carvajal y Odriozola van a ser los titulares. Y transferibles tanto Sergio López como Sergio Santos. Luego tenemos a Hugo Vallejo también en transferible. Antonio Blanco que está cedido en la Fiore. Vallejo cedible. Camavinga nos le quedamos. Yago Martín transferible. Valverde va a ser titular este año. Le vamos a poner en el lugar de Modric Cross. Será titularísimo. Modric pasará a ser tercer centrocampista. Este Gregorio Méndez que hizo buena temporada el año pasado. Cuando le cedimos le vamos a volver a ceder. Nakai. El dios Nakai que lo vamos a transferir. La verdad que tiene muy buen potencial. Tiene 84 pero ahora mismo hasta que suba y demás necesitamos fichas. Así que lo vamos a transferir. Este Alfonso Benítez que tenía buen potencial le vamos a ceder. Pascual cedido. Alonso transferible. Córdoba cedible. Asensio se va a quedar. Brahim lo vamos a volver a ceder. Odegar titularísimo. Luego tenemos a Prieto que también está ya cedido en Osasuna. Arribas cedido en el Celta. Kubo que lo vamos a volver a ceder. Sergio Díaz transferible. Vinicius se va a quedar en la plantilla. Rodrigo se va a quedar en la plantilla. Benzema, nuestro capitán, se va a quedar en la plantilla. Reynier sigue cedido. Bale se va a quedar. Mbappé se va a quedar. Lukita Jovic se va a quedar. Y Borjita Mayoral va a ser el transferible. Y como último jugador tenemos a Hugo Duro que ya está cedido en el Parma. Lo que yo quiero hacer esta temporada es fichar a Haaland. Pero claro, si veis tenemos a Jovic, Mbappé, Bale y Benzema. Ya tenemos cuatro delanteros. Pero aún así no quiero esta temporada deshacerme de Jovic porque no sé. Me ha gustado bastante la temporada pasada y creo que se merece otra oportunidad en este Madrid. Así que puede ser que lo dejemos o puede ser que cambie también a una 4-3-3. Que también me habéis dicho bastantes por privado y demás que volvamos a la 4-3-3. Así que ya veremos a ver qué hacemos. Pero vamos, todos esos jugadores vamos a ceder y transferir. Y en principio el único fichaje va a ser Haaland. Primer partido de pretemporada y jugamos contra el Ajax. Partido increíble que ya veis que vamos a salir con todo. Hay que decir o hay que recordar que al Ajax lo eliminamos en Champions la temporada pasada. Así que va a venir con ganas de venganza. Ahí está el equipo con Timber que es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Y nosotros pues ya hemos metido los dos cambios que en principio vamos a hacer esta temporada. Que son Valverde por Modric y Militao por Varane. Así que vamos a ver qué tal se nos da el primer partido con nuestro once tipo. Y empatamos a uno. Pero ¿cómo podemos empatar a uno, tío? De verdad, siete tiros a dos. Uno, uno. Golito de Mbappé. Ahí está, chicos. Nos acaba de llegar. Primera oferta. Dos millones trescientos mil por Henry Mouton. Que lo acabamos de mandar a la Almería. Se vienen las ventas. Y fijaros lo que tenemos aquí. Un día después del traspaso de Mouton. El Atleti nos ha pedido la cesión de Brahim Díaz. Y he estado pensando unos minutitos. No sabía si aceptarlo o no aceptarla. Pero sí la voy a aceptar, chicos. La voy a aceptar porque pienso que en el Atleti se va a curtir muy bien este Brahim. Así que lo vamos a mandar un añito al Atleti. Que me parece bastante, bastante buena idea. Siguiente partido de pretemporada. Y jugamos contra el Borussia Dortmund. Equipo que tiene a Haaland. Nuestro Haaland que tiene que ser sí o sí de nuestro equipo este año. He cambiado a la 4-3-3. Como veis, me indica Semiro Militao Carvajal. Kroos Valverde, Odegaard, Vinicius derecha, Mbappé izquierda y arriba Benzema. Vamos a ver qué tal se nos da simulando con esta alineación. Y ganamos 0-2. Golitos de Kroos y de Odegaard. 64 de posesión, 7 tiros. Y es que el Dortmund ni ha tocado bola ni casi ha tirado a puerta. ¿Cómo empieza este Madrid? Tercer partido de esta pretemporada. Y jugamos contra el Shanghai. He quitado todos los titulares y he metido a todos los teóricos suplentes de esta plantilla. Lunin, Pau Torres, Nacho Varane, Odrio Zola, Nuno Méndez, Modric, Kamavinga, Asensio, Gareth Bale y Lukitajovic. Simulamos y empatamos a 0. Yo no sé qué está pasando esta pretemporada, pero parece ser que hay falta de gol. El primer partido tiramos un montón de veces y solamente marcamos un gol. Y este partido igual hemos tirado muchísimas veces y empate a 0. Pero qué mal, tío. Esto de la falta de gol significa que se tiene que venir Haaland. Y tenemos semifinales de esta copa de pretemporada. Jugamos contra el PSG. Partido que voy a simular. No lo voy a jugar. Fijaros qué equipo que tiene el PSG. Tiene a Koke, tiene a Hazard, tiene a Correa. Que son tres fichajazos espectaculares. Pero nosotros volvemos a salir con el equipo de gala. Y es que fijaros qué equipazo, chicos. Simulamos. Y esto que era un partido. De verdad, ganamos 2-1. Y ojito que estoy viendo que también ha sacado a Haga ya en el minuto 81. Pero qué equipazo tiene este PSG. Benzema marcaba en el 63 y el primer gol de Toni Kroos. De verdad, qué pedazo de jugador el alemán. Y Cardi marcaba en el 13 para el PSG. Estamos en la final de esta copa. Y el Aston Villa nos acababa de mandar una oferta de 9 millones por Vallejo. Y directamente hemos decidido aceptarla, chicos. Nos quitamos un problema de encima. Vallejo te vas a la Premier. Y tenemos el último partido de pretemporada. Que vamos a jugar con todo el equipo titular. Aunque haya algunos jugadores que estén cansados. Como Kroos o de Garbenzema o Mbappé. Aún así, vamos a jugar así. Jugamos contra los Wolves, chicos. Si perdemos, pues qué le vamos a hacer. Y si ganamos, pues un dinerito extra que se viene para Madrid. Como veis, tienen muy buen equipo los Wolves. Tienen a Deleal y por ahí. Que me parece un fichajazo espectacular para este equipo. Y chicos, simulamos el último partido de pretemporada. Y ganamos 4-1. Adama marcaba en el 86. En el 86 también marcaba Casemiro. Kroos, que es una auténtica máquina. Odegaard y Mbappé, el francés que marcaba el gol. Bueno, el primer gol. El que abría la lata. Chicos, 4-1 y primer título, el título de pretemporada. Y fijaros, chicos, porque aquí tenemos muchísimas cositas. Tenemos Ceballos, 27 millones y medio para irse al Lille. Tenemos a este Alfonso Benítez, que lo vamos a mandar a Boca cedido. Tenemos a Pascual, que lo vamos a mandar al Barley. Y tenemos a Gregorio Méndez, que lo vamos a mandar al Oporto. Así que chicos, 4 pedazos de operaciones que acabamos de hacer. Y a ver chicos, que por aquí tenemos cositas. El Manchester City nos da 120 millones por Carvajal. Que obviamente vamos a rechazar. Tenemos a Benítez, que ya podemos... Bueno, no, no, no. Ya se ha ido cedido a Boca. Tenemos a Cubo, que tenemos un año de cesión con el Valladolid. Así que vamos a aceptarlo. Me parece buena oferta el mandarle al Valladolid. Y tengo que decir que Ceballos, los 27 millones que nos habían dado, pues han interrumpido las negociaciones. Porque estaban diciendo que cobraba mucho dinero y no se ha ido a Francia. Así que chicos, de momento nos volvemos a comer a Ceballos. Ah chicos, los trámites para la cesión de Cubo al Valladolid se han interrumpido. Que mal tío, que Cubo no haya querido irse porque era una buena cesión. Y chicos, aquí tenemos la final de la Supercopa. Vamos a salir con todo nuestro equipazo. Kurt, Tua, Mendy, Alaba, Casemiro, Militao, Carvajal de lateral derecho, que nos estaban dando una pasta por él. Kroos, Valverdeo, Degar y Arriba, Benzema y Mbappé. Tenemos un equipo descomunal, tío. De verdad que es un equipazo increíble. El Tottenham sale con Lloris, Reguilón, Romagnoli, Matip, Aurier. Jorber, Sisoko, Karsdor por la derecha, Son por la izquierda en Dombelé enganchando a Ramírez. Chicos, a por esta final. Ahí está Benzema, Benzema esperando a Carvajal. Vamos, que bien chicos. Carvajal, Carvajal apurando línea de fondo. Carvajal es dentro, Odegaard. Odegaard aprovechando ese centro de Carvajal espectacular. Carvajal pone el primer gol en el marcador, minuto 38 y primer gol importante de la temporada para el noruego. Seguramente va a hacer otro temporada en este año porque ya tiene muchísima media. 88 es una auténtica barbaridad y seguramente suba algún puntito no tardando. Y madre mía chicos, madre mía. Así da gusto. También os digo que puede ser que cambie alguno de los dorsales porque estoy viendo a Odegaard con el 16 y ya está cogiendo bastante galones en este equipo. Así que minuto 39, empezamos ganando. Vamos chicos, estamos presionando muchísimo. Ahí está Odegaard, Odegaard, el noruego. Qué balón para Mendy, Mendy apurando línea. Mendy, 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 Mendy para Benzema. Vamos chicos. Qué golito del francés. Esto es un espectáculo. Minuto 64 y Benzema, que había estado bastante flojito en la pretemporada, pero demuestra por qué sigue estando en este equipo. Marca el segundo. Otra asistencia de Mendy, que empieza como un toro como siempre. Y 2-0 en esta final. Y final del partido. Somos campeones de esta UEFA Supercopa. Madre mía, cómo empezamos la temporada. Espectacular. Con otro título. No he dejado la cinemática para que no se haga tan pesado. Que al final tampoco es que sea un super, super partidazo. Pero bueno, qué le vamos a hacer. Ganamos otro título. Sacadón. Pues bueno, nos acaba de llegar una oferta de cesión por cubo. Una oferta de cesión de la Juve. Y chicos, yo creo que la voy a aceptar porque después de que nos haya mandado el Atleti y la rechazáramos, el Valladolid y la aceptáramos y nos dijera que no, lo voy a mandar a la Juve. Que yo creo que le puede venir también muy bien. Así que de momento, cubo, te vas a la Juve. Y chicos, estamos ahora mismo a 14 de agosto. Estamos a las puertas de empezar la liga. Y vamos a dejar por hoy el capítulo. Porque nos vamos a dejar estos 15 días para, pues eso, para el siguiente capítulo. Para ver qué fichamos. Para que vosotros me digáis cómo está yendo la cosa. De momento no hemos fichado a nadie. Tenemos todavía una ficha disponible en el primer equipo. Varane no se va del Madrid. Así que puede ser que lo intente meter en algún pack. O sea, en el pack por Haaland, que es el jugador que tiene que venir sí o sí. Si fichamos a Haaland metiendo a Varane en el pack, seguiríamos teniendo una ficha. Podríamos fichar otro jugador. Así que estos 15 días se van a venir, pues, bastante, bastante top. Chicos, suscribiros si no lo estáis. Dejad vuestro like, ayuda muchísimo al crecimiento del canal. También dejadme en comentarios si queréis que os salude en el siguiente vídeo. Así que eso chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos muy prontito con este Madrid. Un abrazo a todos. Chao. Chao.